bienvenidos a un nuevo vídeo para monster legends en el vídeo del día de hoy con continuaremos digamos con lo que sería un poco el lore de monster legends de la misma forma con la que tuvimos en el anterior vídeo de la era apocalíptica no siguiendo un poco con el orden el cual sería la era silvestre la continuación y bueno antes de comenzar directamente con lo que es la verdadera historia de la era silvestre de boda hacer un pequeño repaso con respecto a un pequeño fragmento que sucedió durante la época de la era apocalíptica no hubo dos eras sagas correspondientes a esta era que no tuvieron digamos directamente un momento fuerte digamos en el conflicto de ángeles y demonios tal y como lo lo vimos no en en la anterior era esta digamos dos eras sagas corresponden a lo que son chiron de great y master golf y de estas dos eras sagas digamos no tienen un impacto directo en la era apocalíptica pero si nos dejan un poco digamos el camino abierto para la era silvestre por lo cual antes de comenzar con la verdadera historia debo relatar los sucesos de estas dos eras sagas para que puedan entender más adelante lo que pasa con respecto a la era silvestre y bueno comenzamos con lo que sería la era saga de chiron de great chiron de great como ya lo sabemos es digamos un derivado de la esencia de chiron para los que no lo saben el nemesis chiron fue creado a partir de el general de magia no la generala shanara ella digamos había hecho lo que era un el hechizo durante un combate un combate muy duro digamos y ese mismo hechizo cobró vida dando digamos con conciencia a un monstruo que iba a ser uno de los más fuertes durante su época conocido como chiron para el que para que les quede claro la esencia básica es la de chiron o sea chiron de ruby bueno no chiron bueno cuál era chiron de quarsack creo que era la versión de de magia la verdad que no lo recuerdo pero en sí la esencia básica es la de chiron o sea conocemos y todos no así que bueno el consejo mágico digamos en una forma de apoyar a lo que era a los ángeles durante su conflicto contra los demonios los ángeles habían solicitado al consejo mágico que estos buscaran lo que era una antigua armadura correspondiente a lo que era un antiguo ángel dado que el consejo mágico pues no contaba con lo que eran las suficientes tropas decidieron crear a lo que es un monstruo a partir de la misma forma que la que se creó en la que se creó la chiron original ella digamos fue creada como ya dije por un hechizo de combate por lo cual en este caso dado que es un hechizo controlado y no un hechizo que se hizo digamos rápidamente se podrá detener lo que es control sobre este monstruo ya que como ya conocemos chiron fue digamos un monstruo que aunque fue creación de shanara este monstruo digamos no obedecía las órdenes del general de magia no o sea no la seguía porque dado que había creado su propia conciencia y buscaba digamos lo que era su lugar en el mundo pues digamos que eso fue lo que pasó entonces el consejo mágico decidió digamos hacer lo que es el hechizo de magia correspondiente y así pudo crear lo que es chiron de grey sin embargo también invocaron a los que son las cuatro las otras tres versiones alternativas no dado que chiron de grey había sido el conjunto de varios hechizos de varios monstruos del consejo mágico éste era mucho más fuerte en cuanto a su presencia no ya después digamos lo que es la era saga con respecto a chiron de grey pues bueno no hay mucho que decir si simplemente es de que el consejo mágico le asigna lo que es la tarea de buscar la armadura no se enfrenta a lo que sería algunos bárbaros y bueno algún que otro monstruo digamos de oscuridad pero logra digamos encontrar lo que es el rastro de la armadura del ángel antiguo ésta se encuentra en lo que sería un castillo tener tenebroso por así decirlo en este castillo para el que no lo conoce estaría bajo la custodia de lo que es el general nishan quien es digamos el líder por así decirlo del elemento oscuridad o oscuridad también digamos voy a hacer ahorita mismo un poco de hincapié porque los generales se corresponden directamente a los líderes de cada una de las facciones elementales de la misma forma que los generales de bueno el general átom es el líder del elemento tierra o de los picos rocosos no y el general nishan sería el líder de los monstruos de oscuridad y el líder por así decirlo de la facción oscuridad no hay que bueno los war master quienes consideramos nosotros como comunidad la los líderes por por así decirlo ellos solamente van a tener digamos un un papel de consejero no ellos solamente están ahí para entrar en los momentos más dificultosos no cuando ya la situación digamos se ha ido de madres y todos ahí es cuando entran los war master pero los generales son los que llevan el control digamos de todos los ejércitos y bueno con este punto dicho continuemos con lo que es la historia chiron había logrado digamos tras tras pasar a todos los guardianes del castillo de nishan y había llegado a lo que es a la sala en donde estrés se encontraba nishan se se sorprendió ya que vio de que el monstruo chiron pues bueno había regresado en una forma un tanto más fuerte no entonces dado que nishan tiene la fascinación de conservar monstruos disecados células reliquias de cualquier tipo al ver un monstruo tan único y especial que había sido creado a partir de un hechizo mágico pues le interesó va bastante entonces buscaba lo que era co conservar y convertir en lo que es un monstruo disecado a lo que era chiron de grey no y bueno dado que el combate pues bueno era contra un monstruo legendario pues chiron de grey resultó victoriosa y le solicitó a nishan que le entregara lo que era la armadura del ángel antiguo no ni nishan al ver que perdería lo que sería su armadura ya que bueno digamos que el general nishan se especializa en lo que es un poco la labia no ya que él sabe digamos manejar la situación es acorde a lo que él quiere y a lo que él busca entonces de cierto modo engañó a lo que es a chiron de grey no ya que él dijo de que esa armadura era un objeto muy especial para él y que era muy duro digamos separarse de un objeto tan preciado y tan único por lo tanto le propuso a chiron de grey un trato a pesar de que él había sido vencido no le propuso un trato en el cual chiron de grey le daría lo que sería un pequeño fragmento de su antigua esencia como chiron ya conocemos no la esencia de chiron y si por lo visto las reliquias de pócima pues bueno como su nombre indica conservan lo que es un poco de la esencia de esos monstruos por lo tanto la esencia de matergonesa pues conserva lo que sería la esencia de matergonesa no como dice su nombre entonces hagan sus teorías lo que es lo que hay y entonces chiron de grey le otorgó lo que es un poco de su esencia a nisha nisha digamos le agradeció y le comentó que en el futuro tal vez se reencuentren no de una forma igual sino distinta y ahí digamos es en donde finaliza lo que es la primera parte con respecto a chiron de grey nada más eso por eso mismo digo de que esas esta historia no tiene mucho que ver con lo que es la era apocalíptica ahora el último el cual es la era saga de master golfing master golfing como ya lo conocemos era un monstruo legendario más conocido como golfing este digamos después del conflicto entre ángeles y demonios después de que el vira demon slayer asesinara a lo que era lord inheritor y recuperar a lo que era el equilibrio y la paz entre los ángeles y los demonios había mandado lo que era una carta junto con un poco de ambrosia al consejo mágico como agradecimiento por así decirlo al haberlos apoyado de cierto modo durante el conflicto entre los ángeles y los demonios no entonces el consejo mágico había decidido de que utilizarían la ambrosia hasta cierto punto pero digamos que la paz todavía estaba lejos ya que los bárbaros quienes habían estado bajo el control de los demonios habían asolado lo que era gran parte de todo petra y por lo tanto también habían asolado lo que era el bosque cardenal el bosque principal de petra el gran bosque digamos así como el bosque sagrado por así decirlo bueno los bárbaros habían destruido gran parte de lo que era el bosque y dado que golfing también era un tipo de espíritu por así decirlo se encontraba muy muy ligado a los espíritus de el bosque dado que compartían digamos cierta similitud entonces él solicitó al consejo mágico de que se le enviara como apoyo para el bosque el consejo mágico al ver que él digamos su deseo por ayudar a las criaturas del bosque le concedió lo que es la ambrosia convirtiéndolo en lo que conocemos hoy en día como master golfing master golfing entonces se embarcó en lo que es el viaje hacia el bosque cardenal en el camino pues se enfrentó a lo que sería a los bárbaros y si no estoy mal a algún que otro monstruo del elemento oscuridad dándonos a conocer un poco digamos lo que son la preview de la siguiente era llegando al bosque master golfing vio de que la situación estaba muy pero muy alarmante ya que los bárbaros amenazaban con destruir lo que era el bosque y este ya se encontraba en ruinas luego de todo el conflicto entre ángeles y demonios por lo tanto la representante aunque en este caso podríamos de decir que solamente es por así decirlo un consejero pero dado que el general alces de la facción de planta no está calificado según el lore por así decirlo para ser un general o un líder en este caso la representante del elemento planta sería war master sara war master sara digamos solicitó a lo que era master golfing a que repeliera a los bárbaros durante el tiempo suficiente para que entonces ella pudiera lanzar junto con otros espíritus del bosque lo que es un hechizo mágico para poder expulsar a los bárbaros y poder revitalizar lo que era el mismo bosque ya que como sabemos pues este mismo bosque fue destruido por lo que eran todos los bárbaros master golfing cumplió lo que es su deber no mantuvo alejado a los bárbaros y los expulsó hasta el límite del bosque es decir casi a las afueras de este mismo luego de que master golfing lograra expulsar a los bárbaros de las cercanías del corazón de del bosque regresó junto a war master sara para poder digamos ayudarla en lo que sería el lanzamiento del hechizo antiguo ya que a pesar de que ella contaba con todas las fuerzas de los espíritus de del bosque tanto de gaia pura como de gaia malvada no era la suficiente fuerza por lo tanto solicitó al mago master golfing que éste le proporcionara lo que era la energía mágica suficiente master golfing aceptó gustosamente ya que esto significaba que cumpliría lo que era su deber no en a apoyar a los espíritus del bosque entonces warman master sara lanzó lo que es el hechizo antiguo dando digamos por finalizada lo que es la era apocalíptica y dando el inicio a lo que sería la siguiente era la era silvestre el comienzo de la era silvestre pues es prácticamente en el momento en el que war master sara lanza lo que es el hechizo antiguo este revitaliza lo que es todo el bosque sin embargo el impacto que tuvo este hechizo no sólo afectó al bosque cardenal sino que también afectó a lo que sería todo el planeta de petra porque el hechizo era bastante antiguo que war master sara no conocía los efectos este digamos provocó hasta cierto punto que la efectividad o mejor dicho los elementos se relacionasen de una forma más agresiva entre ellos esto que significa es digamos el cambio elemental muchas veces veíamos de que el elemento luz y todo digamos hacía efectivo a lo que era el elemento oscuridad bueno con el hechizo de sara esto se incrementó más o sea la fuerza elemental se incrementó llegando hasta puntos críticos esto hasta que hasta qué punto fue que afectó bueno digamos que el hechizo trae lo que es consigo mismo la vida entonces qué es lo opuesto a la misma vida sería la magia de muerte esto afectó gravemente a lo que serían los monstruos del elemento oscuridad ya que esto digamos cambió mucho la balanza de el poder y la la paz ya que trajo digamos ventaja hacia cualquier tipo de facción siempre y cuando estuvieras presente con los elementos correspondientes y cada uno no eso ya lo conocemos todos pero el punto es que el hechizo de sara cambió radicalmente toda la vida de petra ahora luego del lanzamiento sara vio de que el bosque había regresado completamente a la vida y sentía una presencia un tanto diferente ya que aparentemente el espíritu central del bosque es decir el mismo bosque que ya sabemos quién es el mismo bosque podía llegar a manifestarse hasta cierto punto sara digamos al ver que ya el bosque había sido reconstruido decidió ir a los límites del bosque para ver si realmente todo se encontraba tal y como ella deseaba que fuese es decir que el bosque hubiera regresado a la vida en ese instante cuando ella partió hacia las afueras o los límites del bosque el espíritu del mismo bosque se manifestó de cierto modo ofreciéndole lo que era una sustancia algo extraña que se va a conocer en el futuro como néctar y el néctar es una sustancia producida por el bosque cardenal el mismo bosque desea la protección de war master sara por eso mismo de que le proporciona un aumento de poder por medio de lo que es la sustancia nueva que otorga vida como el néctar el néctar como ya lo sabemos en cantidades por así decirlo provoca lo que es el aumento de la fuerza de un monstruo el bosque le otorgó esto como protección porque al parecer sabía de que ella se enfrentaría a grandes peligros y era cierto ya que los bárbaros se encontraban en lo que era los límites del bosque asimismo sara digamos se convirtió en lo que sería queen sara no después de recibir lo que es el regalo del mismo bosque llegando a los límites del bosque en lo que sara transcurría su su viaje se nos muestra lo que es un pequeño fragmento con respecto a la facción de oscuridad y se nos muestra lo que es el war master necromancer como ya dije los war masters su deber es solamente como representantes bueno hasta cierto punto pero en sí son más como consejeros en este caso necromancer solamente observa el cambio que hubo con respecto a las facciones elementales y nota de que esto puede llegar a afectar en el futuro no pero bueno esto digamos es un pequeño fragmento luego se nos muestra lo que es adasara llegando a lo que sería el final del bosque no y donde vemos que se enfrenta a lo que sería lo que quedó de los bárbaros en este caso al general darmit en es el general darmit que había sido convertido en lo que era darmit khan no recordemos él también es un general sin embargo él se considera más como un bárbaro que líder de las fuerzas de fuego no luego de que sara logre de derrotar a lo que era el darmit khan vemos también otro pequeño fragmento en el cual cuando ella regresa a lo que es el corazón del bosque ve que hay un monstruo un tanto extraño el cual era uno de los secuaces del ornebotus conocido también como el el fríade este monstruo digamos es simplemente un ataúd con patas y tiene vida pero su principal función es capturar a los monstruos la que se encontraba dentro no era nada más y nada otro que me nereida un el monstruo raro no por lo visto alguien o algo le había ordenado a lo que era el fríade el capturar a varios monstruos sin embargo sara nos explica de que el único monstruo que seguía el fríade era el orneboto ya que su voluntad y su deseo de seguirle era bastante fuerte sin embargo desde la la muerte de este este mismo el fríade quedó como un monstruo va vagabundo en busca digamos de lo que era un nuevo señor al que servir hasta cierto punto logró encontrarlo por lo por lo visto nereida escuchó al al monstruo ordenarle a el fríade que la capturara sara preguntó si la voz de este monstruo era similar a la de los nebotus a lo que nereida responde que no la voz de este monstruo a pesar de que era también oscura y tenebrosa tenía hasta cierto punto un toque sutil no no era del mismo modo que el ornebotus que imponía su voluntad sobre los monstruos en este caso la voz de este monstruo misterioso era un poco más como un susurro macabro no la incógnita se queda hasta cierto punto ya que se desconoce quién es este monstruo no es en el siguiente capítulo lo que vemos es nada más digamos el regreso de lo que sería rock druid no uno de los monstruos que apoyó a lo a lo que sería a los monstruos del bosque no este desea regresar a los picos rocosos ya que teme digamos por la protección de los suyos ya que al haber escuchado la la historia de sara sobre la captura de nereida y bueno se me olvidó comentarlo nereida de da recibió lo que es el néctar no ya que al ser capturada por lo que era el friede nereida recibió de parte del bosque un aumento de el poder simplemente era para poder protegerla no y ahí es en donde se convierte en nereida de da ahora continuando con lo que es la historia de los picos rocosos rock druid desea regresar a lo que era los picos mismos ya que temía por el temía por la vida de sus compañeros no ya que como habían varios que están siendo secuestrados temía que alguno de ellos también lo hubiera sido en este caso sara se rehúsa a que él salga del bosque ya que si esto es real entonces él también puede llegar a correr peligro a lo que el espíritu del bosque responde ofreciendo a rock druid lo que era la sustancia de el néctar sara responde que el mismo bosque desea la protección por lo tanto le otorga el poder para que pueda regresar a casa de forma tranquila no y de cierto punto pues rock druid se transforma en lo que hoy conocemos como arch druid no digamos si no lo dije mal y bueno luego comienza lo que es su su viaje no hacia el regreso a lo que es los picos rocosos logra digamos pasar por lo que era un pequeño bloqueo que tenían algunos bárbaros que solicitaban el el peaje no como todo buen bárbaro logra para pasarlo hasta cierto punto y también se enfrenta a lo que son varios monstruos de las fuerzas ardientes y algunos monstruos tenebrosos no demostrándonos quiénes son los los siguientes no al llegar a lo que es los picos rocosos ash druid se da cuenta hasta cierto punto de que al parecer existe algún tipo de conflicto interno ahora mismo ya que al parecer según el warmaster cortak quien ya había sido enterado de los de los sucesos del bosque popo por parte de zara ya que bueno los warmaster siempre se comparten carta ya que ellos son buenos amigos del pasado por la historia que tuvieron con invasión de los titanes ash druid al ver llega que logra ver que guarda quien es actualmente por así decirlo el líder de los picos de temporal por así decirlo está desesperado buscando lo que es una armadura la armadura de atum ya que según él dice de que si la armadura se pierde los picos rocosos temerían por su vida ya que ésta digamos mantiene lo que es la estabilidad misma por parte del antiguo héroe no que conocemos como kinatum bueno en este caso a el buen átum no guarda cree que fue ash druid quien robó lo que es la armadura por lo cual decide enfrentarse a él rápidamente sin embargo ash druid con los nuevos poderes que obtuvo pues bueno logra digamos vencerlo de una forma mucho pero mucho más fácil no con las aguas más calmadas ash druid comenta de que él no fue quien robó la armadura entonces a lo que guarda responde que quien pudo haber sido ya que son los únicos que pudieron llegar ahí ash druid responde que al parecer han estado ocurriendo algunos sucesos extraños a lo largo de todo petra no entonces considera que esos sucesos también tienen algo que ver con respecto a la armadura perdida en este caso lo que decide hacer digamos nuestro buen ash druid es despertar a su general que estaba durmiendo en la base de la montaña en este caso a el buen átum no el general de el elemento tierra y aquí se nos acaba digamos hasta cierto punto la historia de los picos rocosos por el momento se nos muestra lo que son las fuerzas ardientes hasta cierto punto no y se nos muestra un poco los sucesos correspondientes también a lo que es el general nishan se nos muestra de que nishan secuestró a lo que es el buen doctor victor quien digamos es el monstruo más inteligente con respecto al tema de células monstruosas en todo el planeta de petra él es el único que es capaz digamos de manejar las células de todos los monstruos por lo tanto el general nishan en busca digamos de lo que es este conocimiento lo secuestra para poder ponerlo bajo su mando el doctor victor temeroso digamos de su propia seguridad decide aceptar aunque aunque digamos que no se sentía muy pero muy seguro nishan le ofreció su castillo y le ofreció todos los recursos posibles digamos para que él pudiera realizar toda la investigación que él quisiera hasta cierto punto no en ese punto es en donde nishan le pregunta al doctor victor si es capaz digamos de combinar lo que es lo que es su propia esencia tenebrosa con la esencia de chiron no por algo mismo de que tenía que comentarlo pero la esencia de chiron aquí es donde es combinada con la esencia de nishan creando así a lo que conoce conoceríamos es nishan de grey no quien es el monstruo digamos representante al menos antagonista correspondiente a lo que sería la era saga ya que él es el que estuvo secuestrando a todos los monstruos y estuvo robando lo que son las reliquias de varios monstruos en este caso nishan digamos al obtener lo que son sus nuevos poderes en base digamos a la esencia de chiron se pone en marcha para poder realizar su plan en este caso no tiene digamos un objetivo en concreto sino que simplemente está molesto con la facción del bosque ya que este digamos al haber causado lo que es el cambio de hechizos logró digamos lo que es la desestabilización de los elementos y también disminuyendo lo que es la magia de muerte no que es como conocemos por así decirlo la magia oscura en este caso dado que los monstruos del elemento oscuridad requieren de esta misma magia ellos notan con más fuerza lo que es el cambio no así que nishan se propone digamos a que todas las facciones destruyan lo que es la facción del bosque ya que él cree de que la facción del bosque busca digamos aumentar su fuerza para poder controlar a todo el mundo por lo tanto decide digamos ser un instigador de sucesos ya que va digamos correspondiente a todas las facciones presentes diciéndoles de que el bosque es su enemigo su primer digamos iluso por así decirlo fueron las fuerzas a ardientes que luego digamos de que el general nishan robarán lo que es el el talento de el alma de dragón de parte de chiao long que por así decirlo extrajo digamos lo que es ese esa esencia se decide digamos buscar lo que son sus siguientes víctimas a lo cual llega digamos con lo que son las fuerzas ardientes de cierto modo convence a las fuerzas ardientes de que se enfrenten a lo que sería la facción del bosque a lo que las fuerzas responden de que no conocen una una forma ya que la misma fuerza de ellos está muy debilitada por lo tanto nishan pregunta por el antiguo badamagma no el antiguo volcán durmiente a lo que le responden de que no ha tenido digamos sus momentos de oro y es aquí en donde nishan decide usar lo que es el talento alma de dragón para poder digamos a aumentar lo que es la fuerza del volcán badamagma convirtiéndolo en lo que sería badamelter como lo conocemos hoy en día y con su nueva fuerza pues bueno los convence para que puedan irse a enfrentar a lo que sería la facción del bosque esto obviamente es solamente una distracción ya que lo que buscaba el general era seguir recolectando lo que eran muestras o ratas de laboratorio hasta cierto punto no ya que él sólo busca investigación por parte de las células hasta este punto por lo tanto las fuerzas ardientes digamos se enfrentan a lo que sería la facción del bosque y sorprendentemente digamos badamelter se sorprende al ver que ni siquiera sus llamas aumentadas son capaces de lastimar lo que es el mismo bosque ya que éste al haber incrementado su fuerza y su vitalidad unas simples llamas no son lo suficientemente fuertes como para incendiarlo entonces es aquí en este punto en donde los monstruos se dan cuenta de que realmente la facción del bosque incrementó su fuerza por lo tanto creen las palabras de el general nishan de que el bosque está confabulando contra todas las facciones para poder buscar lo que es el control del del mundo por así decirlo y es aquí en donde finaliza digamos al menos con respecto a lo que es el general nishan y un poco de lo que es la historia de la era saga de badamelt seguimos digamos con lo que sería la historia de uno de los monstruos a través más icónicos del juego y que hasta hoy en día todavía sigue presente no la de el general hatum nos quedamos en lo que sería en la decisión de resucitar o despertar de su sueño a lo que es al general roch arstreet decide digamos usar lo que es su propia sangre a pesar de que es una roca digamos tiene sangre para poder usarla y despertar a lo que es el general con lo que no se contaba era que como él había sido convertido en arstreet gracias a digamos el néctar esta misma sustancia iba en su propia sangre por lo tanto en el momento en el que la utiliza para de despertar a el general este se convierte en lo que conocemos hoy en día como kinato una versión más fuerte digamos de lo que era su antecesor y en el momento en el que kinato un despierta de su sueño este pregunta por el objeto más importante que él quiere su armadura a lo que los monstruos responden de que obviamente él sólo va al grano y con el poder digamos de detectarla ya que es capaz digamos de sentir su presencia por lo tanto kinato se lanza inme inmediatamente en busca de lo que sería su armadura traspasando así digamos a lo que eran los bárbaros las fuerzas ardientes quienes en su momento eran digamos vecinos amistosos o por parte de los picos rocosos ya que bueno tienen cierta similitud no hasta cierto punto y llegando digamos a lo que son las puertas del castillo de nishan como ya les había dicho nishan es un monstruo que desea coleccionar todo lo que sea raro y en este caso la armadura del general no era el caso no se podíamos de decir que fue el quien la robó aunque en la historia se nos explica que él cuenta como que no y también vemos no de que secuestró al a lo que sería talica y a blumeria y por medio de la armadura planeaba digamos usar la armadura como catalizador y crear las células por parte de talica y blumeria para poder crear a un monstruo especial hasta cierto punto sin embargo kinatum irrumpe en lo que es su castillo antes de que pueda completar lo que es este experimento no y tienen su combate está a cierto punto y a lo que responde el general de que kinatum está mucho más molesto ya que ya cuando ya cuando era su antigua versión digamos no lo soportaban y ahora que se ha convertido en una roca más dura pues no lo soporta incluso más entonces a lo que responde que le entregará su armadura siempre y cuando se vaya ya que no soporta su presencia a lo que el general responde que si no que kinatum responde que se irá siempre y cuando se le dé lo que es su armadura sin embargo los monstruos que estaban presentes rock a astrid decide digamos que llevárselos ya que vio de que la facción del bosque por alguna razón se encontraba digamos en lo que era el castillo de el general nishan o de nishan de de great y por lo tanto lo ve como algo raro entonces a lo que responde el general de que puede llevárselas como prisioneras ya que aparentemente fueron ellas las que robaron la armadura de kinatum kinatum decide llevárselas como prisioneras ya que digamos bajo las sospechas de que hayan sido ellas las que robaron la armadura no confía plenamente en lo que son las palabras del general pero tampoco confía en lo que es la facción del bosque debido al cambio elemental que estos causaron correspondientes al hechizo antiguo y con esto dicho pues bueno esa sería un poco la historia de lo que es el la era saga de kinatum pasamos a lo que sería la siguiente no la saga especial si no estoy mal de más de master p en este caso ya en lo que es la recta final por así decirlo se nos muestra un poco a lo que es las fuerzas ardientes y como es de que nishan todavía sigue con su plan de convencer a que estas mismas fuerzas que se enfrenten a lo que sería la facción del bosque en este caso general general nishan o como ya lo conocemos nishan de great envía lo que es un pequeño paquete a lo que serían las fuerzas ardientes este paquete había sido digamos un un antiguo talento que se había combinado con la misma esencia de el general esto era digamos para poder convertir al representante de las fuerzas ardientes más conocido como kai de su melter y poder elevar su fuerza no en este caso kai ya sabía digamos de las triquiñuelas que tenía el general por lo tanto decidió no aceptar lo que era su regalo sin embargo el enviar otra vez el paquete lo iban a a tomar como un acto de de descortesía entonces decidió dar lo que es las células a otro antiguo bob volcán de su facción en este caso y gustos el efecto fue inmediato ya que convirtió a lo que es y gustos en epigursos una versión mucho más fuerte digamos de lo que es el volcán y según el trato que era de que si él usaba las células éste debía ir a conseguir lo que son algunas pequeñas muestras por así decirlo de un tipo de monstruo un tanto especial el cual se encontraba en las tierras del oeste más específicamente en las tierras de la facción del dojo de honor y el dojo de furia en este caso kai pues bueno decidió a aceptar digamos lo que es este pequeño trato y en su camino pues se topó otra vez con lo que serían las fuerzas del bosque junto con las rocas picudas y al ver que éstas estaban juntas se dio cuenta de que posiblemente las palabras de nichan fueran ciertas no de que el bosque estaba confabulando contra ellos ya que como sabemos el elemento planta es débil contra el elemento fuego por lo tanto al pensar esto creen de que digamos buscan alguna forma de eliminar lo que es su debilidad hasta cierto punto ese digamos es un poco el fragmento de lo que es la historia de epigursos no hay mucho digamos solamente es eso y ya iríamos a lo que es uno de los digamos finales por así decirlo de la era saga y es en donde el general pues bueno se nos muestra de que él ha estado haciendo múltiples tipos de combinaciones entre ellas ha tomado las células de varios monstruos incluyendo las células de un monstruo que el mismo creo hace mucho tiempo el cual es conocido como nisa el para los que no lo saben nisa el es una creación del general nichan o nichan de grey ya que fue hace mucho tiempo cuando el general había matado a lo que es uno de los soldados de la facción de los ángeles más conocido como ismael el cual era hermano de samael el némesis de oscuridad ese digamos es otra historia que puede ser para otro vídeo el punto es el general usó lo que son las células de el difunto y ismael y las combinó con lo que sería su propia esencia el cual sería convertido en lo que es ni nisa el el forsaken de oscuridad en este caso decidió usar lo que es lo que es digamos las células de su propia creación para poder crear otro tipo de monstruos a lo que le comentó a doctor víctor que se se dedicara a esta ardua labor de crear a más monstruos no y aquí es en donde comenzamos un poco en las locuras de melesco lanzas no ya que se nos muestra de que el general ni ni nishan consigue digamos crear lo que sería abominaciones raras no por ejemplo una de ellas que ya la conocemos es dun fatid este digamos resultó de la combinación de las células de dun ra y de fatid pues digamos el el resultado también creo digamos a otro monstruo conocido como naila de rebena más digamos concretamente combinado de las células de nisa el y desayla de facebook el vídeo de de trueno no y el último digamos de las creaciones hasta este punto porque siguió creando más sería lo que es master pets el cual resultó de la combinación de las células de su mascota digamos de la mascota de nishan y las células de master rat no es ahí el resultado master pet y este digamos nishan al ver que esta creación pues salió de su mascotito pues se siente muy seguro de que es una de sus creaciones más fuertes que él ha podido crear por lo tanto decide llevar este ejército de monstruos creados y que siguen su voluntad ya que hasta cierto punto también usan un poco de sus células por lo cual mantienen un poco la voluntad hacia él decide ir y a mitad del camino el que le bloquea el paso es nada más y nada menos que el war master de oscuridad el cual se siente decepcionado ya que al parecer el general solamente busca lo que es el beneficio propio en lugar de buscar el beneficio hacia los monstruos de oscuridad ya que como ya dije los generales son en sí los líderes correspondientes a cada una de las facciones elementales los war master solamente deberían de estar para mantener lo que es el balance no y gracias a este balance es que logran digamos mantener a cada una de las facciones a raya en este caso el general nishan pues al haber creado y al haber instigado múltiples conflictos rompió un poco lo que es el balance elemental a lo que el general responde que fue en sí la facción de del bosque la que rompió este mismo balance ya que ellos a lanzar ese mismo hechizo el daño que hicieron a las demás facciones causó que tanto su fuerza como la facción de oscuridad se viera debilitada y por ello mismo preguntó al war master que porque es de que él no hizo nada ya que aparentemente el general y el war master pues tienen una relación un tanto amistosa sin embargo el general o observa que la relación con los war master no trae beneficios directos ya que digamos que entre ellos se benefician mutuamente no a lo que responde el war master que nunca debió de haberlo protegido ya que el mismo era el que lo incubría y aquí es en donde se nos deja ver no ya que el papel de los war master solamente está digamos en guiar a lo que es su facción más no pueden dirigirla completamente esa digamos ya es labor de los mismos generales ya que como tal vez digamos esto es un poco yendo más lejos los generales se ganaron el papel de líderes de las facciones hace mucho tiempo en lo que se conoce como la guerra de los co contendientes por así decirlo pero ese ya es digamos otra historia ahora continuando el general logra de derrotar a lo que es el war master y luego le comenta de que ya no necesita lo que sería su propia protección ya que el war master siempre apoyó a lo que era el general ya que éste esperaba que Nishan pudiera digamos elevar lo que era el poder de la oscuridad y llevarlo hasta un punto glorioso y en este punto el war master de oscuridad pues bueno decide digamos abandonar lo que es el campo de batalla luego el general Nishan pues continúa digamos su viaje hacia el bosque y se vuelve a enfrentar lo que es las fuerzas ardientes éstas ya se dieron cuenta de que no tienen digamos beneficio alguno en lo que es el conflicto así que deciden apartarse a lo que cree el general de que lo están abandonando luego de que se dieran cuenta de que realmente están perdiendo su su propia fuerza y finalmente llega digamos el momento del clímax el general Nishan logra llegar a lo que es el corazón del bosque con su ejército de monstruos creados a partir de múltiples combinaciones zara al ver esto se decepciona ya que de la misma forma que el war master de oscuridad ella misma sabe de que el general tiene que ver digamos la protección de los monstruos de oscuridad y no tiene que ver lo que es su propio beneficio le responde hasta cierto punto de que se está convirtiendo en lo que en lo que sería una versión diferente del ornebotos no ya que el ornebotos durante su tiempo éste buscó nada más el control del mundo a base digamos del miedo y el terror hacia los monstruos y el general responde de que él no es digamos un lord caído y de que él va a buscar de que a buscar su propia fuerza por medio de la creación de múltiples monstruos ya que entonces él puede tener un número ilimitado de creaciones a partir de lo que él logre robar y todo y bueno luego de un pequeño combate digamos también se nos mostró y por así decirlo de cómo es de que zara pues se enfrenta a lo que es el war master de oscuridad pero digamos que eso fue nada más un poco de relleno por así decirlo ya que sólo se nos mostró un poco de cuál es el papel de ellos no que ellos solamente están para poder guiar a lo que son a los generales nada más y puede que alguno diga ahora mismo cómo es que war master hervira digamos ella lidera a lo que son los ángeles pues bueno se digamos es un suceso un tanto diferente ya que por lo visto si el general no está presente los war master son los que toman por así decirlo las riendas de cada una de sus facciones tal y como se nos mostró no que en la guerra con los ángeles el general de luz es decir el general y y y imbar no estuvo presente en lo que era digamos el enfrentamiento sino que directamente todo pasó a manos de elvira de la misma forma que con necromancer él solamente estaba para poder guiar a lo que era su general nada más en este caso con zara pues el war master de planta dado que su general el de planta no había representado digamos lo que era un papel digno por lo tanto ella decidió tomar las riendas en lo que sería la facción elemental hasta cierto punto no logró digamos lo que es tomar el control del bosque hasta digamos un punto un tanto más elevado y ahí fue en donde ella se convirtió en lo que es líder y representantes sin embargo pues siempre van a existir digamos otros líderes y bueno digamos que ya con el enfrentamiento final pues no fue muy diferente por así decirlo correspondiente a lo que es otros combates solamente que ya en el final pues se nos muestra de que general nishan logra vencer por así decirlo a lo que son la facción del bosque en un último combate y al ver que llegó digamos a la cúspide de su plan ya que su plan era nada más vencer a lo que era la facción del bosque no tenía planeado nada más quick queen zara o la war master zara le responde que cuál es realmente su ambición si está siguiendo los pasos de lo que es un lord nebotus o está simplemente buscando lo que es el beneficio personal es aquí en donde entonces el general se da cuenta de que no está haciendo algo muy diferente a lo que ya hizo un anterior lot por lo tanto queen zara le ofrece restaurar el balance le solicita ayuda a lo que es el general para poder restaurar lo que es el balance l elemental ya que con la magia tenebrosa y la magia de la de la vida que era por parte de los espíritus del bosque podrían lanzar lo que es una nueva versión de hechizo para traer de vuelta lo que es el balance a lo cual yo les digo esto es completamente falso porque la efectividad elemental nunca se cambió ya seguimos con lo lo mismo esto solamente es lore luego pues bueno el general fue convencido podrá decir decirlo por el poder de la amistad ya que él vio de que tenía bueno como su papel de general tenía que ver por su facción en este caso la facción de oscuridad o como se conoce la de cuchillas tenebrosas pero en sí es su elemento el que él tiene que ver en este caso pues bueno decide apoyar en lo que sería el hechizo por lo tanto se nos muestra digamos una última escena en la cual todas las facciones al menos las importantes por así lo que estuvieron dentro de esta era saga apoyar para la creación del nuevo hechizo y como ya lo vuelvo a decir el poder de la amistad volvió a triunfar en lo que sería la historia no ya que por lo visto el general pues a pesar de que era un antagonista pues no fue vencido no fue digamos masacrado de la misma forma que lord inheritor sino que a este pues bueno se le permitió seguir haciendo lo que él quisiera siempre y cuando se mantuviera lo que es el balance entre todas las facciones no hay que bueno este digamos es un poco es la historia de la era silvestre o sea el final tal y como lo vimos pues no tiene gran cosa así como la de lord como la de la era apocalíptica que fue el final digamos en el cual asesinaron lo que es lord inheritor porque ya no se nos explica nada y bueno este sería digamos el final de la era silvestre y un poco el resumen de los acotencimientos que pasaron puede que se me haya asaltado algo más pero no es que fuera tanto digamos ya que la era silvestre aunque si tiene digamos un poco de historia por así decirlo y se nos muestra un poco que quisieron hacer los giros argumentales de haber puesto digamos guiños en anteriores historias y luego pues incluirlas ahí mismo pues como que no lo supieron hacer muy bien no y bueno esa sería la historia de la era silvestre la siguiente que continuaría sería la era galáctica sin embargo antes de hacer el vídeo de la era galáctica tengo que contarles los sucesos de la era corrupta y la era metropolitana ya que estas dos eras a pesar de que son bastante antiguas tienen digamos relación en lo que sería la era galáctica por lo tanto no puedo hablar de la era galáctica sin antes mencionar los sucesos que pasaron en la era corrupta y como no también en la era cósmica aunque esta digamos no tiene lore como tal simplemente es un pequeño suceso y ya pero lore como tal no hay y luego pues bueno contar lo que pasó en la era corrupta y si digamos el lore que hay aquí es bastante más grande incluso abarca muchas eras ya que como lo pudieron haber visto estábamos en la era silvestre y todavía se mencionaba a lo que era Lord Nebotus por lo cual puede que algunos de los nuevos se pregunten quién era Lord Nebotus cómo fue su historia cómo fue todo no y de la misma forma no con la era metropolitana también tengo que mencionar esa historia ya que como dije la era galáctica tiene relación con estas dos eras por lo tanto no puedo presentarla sin antes presentar eso a lo que yo dejo lo que es un pequeño digamos una pequeña meta si este vídeo de la era silvestre pues llega a lo que serían 500 likes hago lo que es la historia de la era corrupta completa ya que como dije esta era es una de las que más lo lo retiene tiene mucho o sea y buscarlo va a ser un cabo un calvario ya que hay algunas eras pues ya están finalizadas o sea no dejaban guardar la historia como otras sino que es digamos están finalizadas y bueno dejo lo que es la pequeña meta por así decirlo de 500 likes es muy fácil o sea no creo que sea complicado a como estamos ahorita para que puedan digamos tener lo que es el siguiente lore de monster legends la era corrupta ya que aquí es en donde comenzó todo lo importante que desencadenó en todas las demás eras o sea para el que no lo sabía fue la era corrupta la que desencadenó todas las demás eras o sea fue ahí donde comenzó todo por lo tanto este sería como el comienzo al menos correspondiente a la era saga no porque si nos vamos al lore de monster legends directamente ese comienza desde mucho pero mucho más atrás no tal y como comenté en la era silvestre me mencioné a los titanes no entonces ahí está un poco el lore también pero ese es un poco más rebuscado ya que no hay era saga como tal sólo conocemos indicios de historia y bueno ya les dije la meta 500 likes si quieren lo que es el vídeo de la era corrupta recopilando un poco lo que es el lore y contando un poco al menos como yo lo sé el lore de la era corrupta puede como ya dices que se me ha saltado algo en la era silvestre pero bueno eso es normal porque volverlas a ver y recordar todo y encima que tenga coherencia ya que hay algunas veces donde tenemos agujeros de la trama no porque si hay ellos así que bueno sería no así que bueno curioso sería más que suficiente si eres nuevo recuerda suscribirte y bueno ya como dije deja tu pulgar ya que eso va a servir para liberar lo que es el siguiente siguiente vídeo por así decirlo de la era corrupta no como ya lo conocemos así que bueno curioso sería más que suficiente dejen su pulgar como ya dije déjenlo o sea si quieren eso si no pues no va a ver ahí se quedaría así que bueno espero yo que les haya gustado y conmigo sería para el siguiente chao chao y